Tuve una experiencia, yo trabajé tres años y medio en Formosa como ingeniera agrónoma y me pasó de trabajar en uno de los campos, es una comunidad muy machista donde no querían que yo como ingeniera agrónoma le asesore. Entonces me iba con mis compañeros y a mí no me miraban, y yo era la que le estaba asesorando y no me miraban a mí, y le miraban a otro. Y después iban y le decían a mi jefe, nadie me asesoró. Sí, entonces sabíamos cómo era la problemática y eran sumamente cerrados, y te lo hablaban en guaraní, entonces era si entendías, entendías, y si no entendías, ibas a otro. ¿Y alguna vez vos discriminaste a alguien por su condición de género? Que me acuerde, creo que no, si lo habré hecho, lo habré hecho así en broma, creo que la verdad que no, tengo experiencia de parientes y de familiares donde somos muy abiertos, tenemos de todo, así que es cuestión de adaptarse, y bueno, tampoco, como tengo en mi familia, no puedo discriminar al resto. ¿Este taller fue tu primer acercamiento a las problemáticas de género? Sí, es la primera vez que tengo un taller de esto. ¿Qué aporte te dio el taller? ¿Qué cosas te llevas? La verdad que no conocía mucho las violencias, los distintos tipos de violencia que existían, me parecía por ahí hasta algo normal, y la verdad, llevarme experiencias de otras personas que están viviendo acá, sus realidades, y saber que hay líneas donde uno puede comunicarse o decirle a otra persona, mira, existe este método, existe esta ley, te acompaño para que juntas podamos salir adelante, la verdad que es muy enriquecedor fue esta jornada. ¿Te ayudó a pensar nuevas formas de intervención o de ayuda frente a casos concretos de violencia de género? Sí, tanto que me podría llegar a pasar a mí, como a mis compañeros o a los productores o promotores con los que estamos trabajando. Y en caso, por ejemplo, de que vos tomarás conocimiento de alguna mujer que sufre violencia de género, ¿cuál sería tu respuesta? ¿Qué decisiones tomarías? ¿Cómo arrancarías, digamos, con esa situación? Primero averiguar bien cómo es la situación, o sea, juntarme como normalmente hago con los productores cuando nos acercamos. Yo siempre digo, cuando yo le voy a entregar semillas o un frutal, no es que te venga a entregar para que vos produzcas, sino detrás de eso hay una familia. Entonces, siempre me interesó mucho escuchar su parte, qué es lo que están viviendo, qué es lo que están pasando, para poder así ayudarle. Y si en este caso se llegara a plantear una situación, con esta herramienta, poder buscar una salida, una solución, que yo la verdad que no lo sabía cómo manejar. Y la última pregunta, ¿qué es la violencia de género para vos? La violencia es sumamente amplio. Yo antes pensaba que solamente era maltrato físico y psíquico. Y hoy me doy cuenta que son diferentes tipos, no solo de maltrato ni verbal ni psicológico, sino que es mucho más profundo. Es como una persona se siente vulnerable por una situación de vida que le llevó a estar ahí. Y hoy me doy cuenta que no solo de maltrato, no solo de maltrato,